Sí, agradecerle primero que nada a toda mi familia, al que me bancó desde siempre. Un gran podio, la verdad fue una carrera durísima, presioné todo lo que pude, lo presioné a otro todo lo más posible, no se equivocó, me dio un grande, impresionante cómo manejó la presión, venía para llegar al campeonato y no aflojó nunca, así que contento por este podio, ahora a descansar, vacaciones y pensar para más adelante qué vendrá. En este caso, el tercer puesto llegaste al podio, viniendo desde atrás, hizo lo importante. Sí, sí, estuvo muy linda la carrera, muy respetuoso con todos los colegas, avanzando, un gran auto del Rusmed, un gran motor de Fabián Giustosi, que gracias a él nos volvió a abrir las puertas, y bueno, agradecido con todos los chicos del equipo que laburaron todo el año incansablemente, están fusilados y va para ellos. Un abrazo y un abrazo a todos.